El invierno ya llegó, hace mucho frío El invierno ya llegó, hace mucho frío, hace mucho frío, es invierno El invierno ya llegó, hace mucho frío, hace mucho frío, es invierno El invierno ya llegó, hace mucho frío, hace mucho frío, es invierno It's winter Visto una chaqueta, bufanda y gorrito Visto unos guantes y super botas El invierno ya llegó, hace mucho frío Hace mucho frío, es invierno El invierno ya llegó, hace mucho frío Hace mucho frío, es invierno El invierno ya llegó, hace mucho frío Adiós Gracias por ver este video Podemos suscribir a más videos Gracias, gracias